En la cruz del Calvario Y te serviré con devoción No hay un lugar que mejor pueda estar Que no sea en la casa de mi Dios Yo te amaré por los siglos de los siglos Y te serviré hasta el final Eres tú, mi Dios El agua de vida, entrada y salida Eres tú, mi Dios Una llama encendida, negra mis días ¿Cómo puedo pagarte por tanto amor? A tu hijo entregaste por salvarme Dios Por eso te exhalo y te alabo Señor De solo tuyo, mi corazón No hay un lugar que mejor pueda estar Que no sea en la casa de mi Dios Yo te amaré por los siglos de los siglos Y te serviré hasta el final Eres tú, mi Dios Mi Dios El agua de vida, entrada y salida Eres tú, mi Dios Una llama encendida, negra mis días Yo te alabar Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Conmigo y vos te adoraré Yo te alabaré Conmigo y vos te alabaré Yo 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 te alabaré Y conmigo y vos te adoraré Yo te alabaré 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 Gracias por ver el video.